Hola, ¿qué tal amigos de nuestro programa Dulce Hogar? Mi nombre es Lía Milena Bolaños, soy de la escuela de repostería Adalia Cakes y hoy vengo a enseñarles una deliciosa receta de cupcakes red velvet. Los ingredientes para nuestra receta son, por favor toma papel y lápiz. Los ingredientes para nuestros cupcakes red velvet que vamos a preparar el día de hoy son 120 gramos de leche entera, 7.5 mililitros de vinagre blanco, 125 gramos de harina de trigo, 2.5 gramos de polvo de hornear, 7.5 gramos de cocoa, 150 gramos de azúcar granulada, 1 huevo, 120 mililitros de aceite, 5 gramos de esencia de vainilla, colorante para alimentos rojo y queso crema con azúcar pulverizada para el relleno. Bueno, el procedimiento para preparar nuestros cupcakes red velvet es el siguiente. Vamos a poner en un bowl la leche y vamos a agregar el contenido de vinagre blanco. La idea con el vinagre blanco es cortar la leche para lograr humedad a nuestra receta. La leche se demora aproximadamente entre un minuto y medio y dos minutos en cortar. Mientras tanto, vamos a juntar todos los ingredientes secos con la harina. Entonces, a la harina le agregamos 7, 7.5 gramos de cocoa. Agregamos el polvo de hornear. Listo. Muy bien. Entonces, ahora lo que hacemos es... Mezclamos un poquito la leche para ayudarle al vinagre que la corte. Exactamente, ya se pueden ver un poquito la leche cortada. Agregamos el azúcar y el aceite y mezclamos hasta que se integren todos los ingredientes. Esta es una receta que se puede hacer a mano. No necesitamos batidora. Y eso pues nos facilita un poco el procedimiento. Mezclamos hasta integrar. Muy bien. Exacto. Recuerden que nuestra escuela está ubicada en el barrio Prado Veraniego, aquí en la ciudad de Bogotá. Nos encuentran en Instagram y en Facebook como Adalia Cakes, Escuela de Repostería. Listo. Una vez tenemos la mezcla completa, agregamos el huevito. Muy bien. Y volvemos a integrar. Es una receta deliciosa, es muy novedosa, muy moderna. Listo. Recuerden que el horno debe estar precalentado 20 minutos antes para poder hornear. Y a 350 grados Fahrenheit o 175 grados centígrados. Ahora vamos a agregar a nuestra receta los ingredientes secos. Listo. Vamos a mezclar. La idea es que aquí no queden grumos, que se disuelvan perfectamente todos los ingredientes. Vamos a agregar la esencia de vainilla. Listo. Muy bien. Después de integrada, otra vez con el bowl. Exactamente. Vamos a agregar colorante rojo. Lo novedoso de esta receta es que es una receta a base de chocolate. Es hecha totalmente a mano y es de color rojo. La idea es que podemos utilizar colorante de alimentos. Y la idea es que quede muy, muy rojo. O sea, vamos a echar suficiente colorante. Vamos a mezclar. Está dando un color muy bonito. Pero como es un poco más a tercio pelado, vamos a ponerle otro poquito. Muy bien. Vamos a ver cómo nos quedó. Exactamente. Bueno. Una vez ya hemos verificado que nuestra mezcla está completamente batida y sin grumitos, entonces vamos a proceder a llevarlos al molde para poderlos hornear. Entonces, cogemos, ponemos nuestro molde y vamos a empezar a vertir la mezcla dentro de los capacillos para hornear. Es una mezcla muy líquida. Es muy conveniente hacerlo con una cucharita y despacio para que no se nos va a regar. Exacto. Recuerden que esta deliciosa receta la pueden aprender en los cursos que damos en nuestra escuela. Somos Adalia Cakes. Estamos ubicados en el Prado Veraniego. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como Adalia Cakes. Aquí en la ciudad de Bogotá. Muy bien. Recuerden tener el horno precalentado a 350 grados Fahrenheit o 175 grados centígrados. Listo. Muy bien. Vamos a terminar acá y llevamos al horno. Mientras se hornea vamos preparando nuestro relleno. El cual es a base de queso crema. Exacto. Es una mezcla deliciosa. Muy, muy rica. Exacto. Muy bien. Entonces ahora ya teniendo listo el haberlos empacado para hornear, entonces vamos a llevarlos al horno por aproximadamente 20 a 25 minutos. Bueno, ya tenemos listos nuestros cupcakes Red Velvet. Están recién horneados, ya están fríos. Vamos entonces a proceder a decorarlos. Vamos a decorarlos con queso crema y azúcar pulverizado. Entonces la idea es mezclar azúcar con el queso crema, logrando quitarle el sabor salado al queso. Esto se hace completamente a mano. No hay necesidad de utilizar batidora para esto, el queso crema es delicado. Y si se bate mucho se derrite y se vuelve agua, entonces ya no nos va a servir como relleno. Entonces aquí lo que hacemos es que lo mezclamos. Mezclamos. Muy bien. Vamos a descorazonar los cupcakes para poderles poner el relleno. Muy bien. Vamos a poner en una manga pastelera con una boquilla. Y procedemos a rellenar. Y a decorar. Son cupcakes muy deliciosos, muy novedosos, para cualquier ocasión o celebración. Rellenamos, decoramos, podemos coger de los mismos trocitos que sacamos de adentro del cupcake, ponemos encima, y ya quedan terminados nuestros deliciosos cupcakes de Red Velvet. Muchísimas gracias por seguir nuestro canal, recuerden que somos Escuela de Repostería Dalia Cakes, nos puedes contactar al 311-543-9160. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!